Música Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Ocan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno, hoy vamos a hablar de noticias que tenemos por aquí, vale Como veis, en las news tenemos toda una información, vale De que habrá un mantenimiento mañana Eh, no sabría decirlo ahora, pero creo que es esta noche El mantenimiento caería sobre esta noche Para ponernos la versión 3.8.5 Como veis aquí, no os dicen absolutamente nada, vale Eh, nos dice que la tenemos que actualizar la aplicación Por Google Play o por la Store de Apple, vale Por la App Store o por Google Pay Así que, más que recomendable, vale Haceros un transfer code, linkear con Facebook Para que no pase nada con la cuenta, para que no se pierda Y no pase absolutamente nada Y bueno, vamos a hablar un poquito de que... De que puede llegar a tener esta... Esta actualización, vale Porque no se sabe absolutamente nada Pero hay rumores Vamos a la japonesa La tengo aquí ya a diestro y siniestro Y vamos a ver cuáles son las diferencias Cuáles son las cosas que la gente está hablando De que pueden llegar a meter Y las que no, vale Por ejemplo, están hablando del Dokkan, el Dokkan Preview Que el Dokkan Preview, si mal no me equivoco Era algo de que en la carta podíamos ver directamente ya la carta con el Dokkan, vale No sé si era en la carta misma o en el listado, vale Ahora mismo me pilláis un poquillo por los pelos Mira, no, me estoy equivocando Era aquí, a ver si esto quiere ir más o menos rápido Entre comillas Era aquí, vale Que están hablando de que nos puedan llegar a poner el Dokkan Preview, vale Que bueno, esto está como más actualizado ahora mismo Pero si le diésemos aquí a la carta Nos dejaban mirar la carta entera Pues eso, que nos dejarían chequear la carta antes de tener el Dokkan, vale Para poder mirar los stats, etc, 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 vale Vamos a ver si el ok me sale Vale, vamos con el siguiente punto Que el siguiente punto que hablan que yo no creo que pueda llegar a pasar Es el Battlefield, vale Como ya sabéis, no sé si está todavía el Battlefield Mira, es este evento de aquí, vale Del cual nos piden 100 personajes QR, vale Y tenemos que ir por fases, vale O sea, en el primer boss nos enfrentamos solo contra dos bosses Pero todos los personajes que elijamos Ya no los vamos a poder elegir nunca más Se podrá farmear aquí el Ginyu LR Pillar las moneditas estas y todo lo demás Luego, otra cosilla que se está comentando mucho, vale Es el Hidden Potential nuevo, vale Que vamos a ver si lo tengo por aquí disponible Para al menos hacerlo, vale No voy a dejar toda la pelea ni nada Pero es para que veáis que en la japonesa Los stats del Hidden Potential Tienen un porcentaje de que pueda llegar a salir un boss, vale Un boss alternativo En plan, un boss justo al final de la pantalla Ya que nos va a dar más, eh, más drop Vamos a meternos dentro de la stage simplemente para mirarlo Y no lo voy ni a hacer Tal y como entro, salgo Vamos a ver, eh, nos metemos aquí Vapillamos este friend mismo Venga va Jiren Como veis mi PC Bastante, bastante lento, vale Eh, os informo Aquí abajo tenéis la miniatura del vídeo de ayer, vale Por si queréis Y tenéis la curiosidad De ver como es el bardo que leer Que ha salido nuevo a la japonesa al 100% Pues que lo sepáis Que lo tenéis en el vídeo de ayer, vale Igualmente supongo que lo tendréis en la descripción Y vamos a ver Venga va Carga Como veis ha quedado hasta pillado El No Loading Como veis, vale Como os está comentando Seguramente O bueno, no sé si lo pondrán Pero hay un drop en torno a un 40% De que nos salga un boss extra Como estáis viendo justo aquí, vale El boss extra este que estáis viendo Nos va a dar un drop extra, vale De orbes Así que también la gente está rumoreando De que sea esta movida Lo que vayan a poner con la nueva actualización Luego también Lo que apunta más, más y más maneras Con toda la movida de Bélgica Denunciando a juegos Que no ponen los Raids de los Summon y tal Lo que más tiene así valor Es que vayan a poner Los Raids de los Summon, vale Luego también Lo que hemos estado viendo antes Joder, esto sigue así No me deja ni salir Bueno Lo que os estaba comentando Que por lo más seguro Es que nos pongan también Los Summon Raids, vale O eso al menos es lo que está comentando la gente Y bueno Los Summon Raids ya sabéis Es simplemente Aquí que nos sale Cuando vamos a hacer el Summon Nos sale aquí la pestañita esta Y la de abajo Que diría que es la de los Raids, vale Que nos dice De cuánto porcentaje hay, vale De los SSRs Como veis Dicen ahora que hay un 100% Porque es de SSR asegurado Pero que hay un 5% De que te salga Uno dentro del banner Y otro de fuera del banner Vale Eso siempre el décimo turno Que eso no sé Si lo pondrán En la global Fijamente Como está la japonesa ahora O qué Luego otra cosita Que también la gente Está rumoreando Es la wiki Esta de las cartas Vale Que si no me equivoco Es esto de aquí Vale A ver si es esto Y no me equivoco Que esto a mi me parece Muy 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 Pero que muy curioso Vale Si es esto de aquí Como veis Nos sale el número de cartas Que tenemos De los personajes Vale Si por ejemplo Vamos a Towa Vamos a ver Que solo hay una carta Y no la tengo Pero por ejemplo Los Gohan Ultimate Vale Me pone que tengo 4 O que hay 4 Diría que me pone Que tengo 4 A ver si carga Venga va Y me pone Que tengo 4 Vale Que son estos 4 De aquí Pero luego tenemos Los otros Por desbloquear Por desbloquear Que está bastante A mi al menos Me mola bastante Vale Que esté puesto Eso así Luego Otra cosita Que estaban así Comentando Era el potencial De la carta Vale En plan Que una vez Miremos la carta Ya nos diga Cuanto porcentaje Tiene del Hidden Potential Por ejemplo Este Bellito Blue Creo que Salía justo abajo A ver si se nos carga Rápido Por favor Me estresa Un montón Vale Como veis Me pone que lo tengo Al 50% Cosa que de momento En la global No lo tenemos Vale Entonces Otra de las cosas Que se rumorean De que vayan a poner Es eso Que estaría muy guay Vale Luego También tenemos Otra cosita Que sería El Update De la Stage De Popo Vale Que bueno Poco se habla de eso Pero ahora mismo Da muchísima Muchísima Experiencia Vale Y el Drop De Objetos Diría que Diría que es algo Mejor Vale Ya sabéis El El evento Este de Popo Es súper recomendable Hacerlo siempre Vale Para levelear A vuestros personajes Para cualquier movida Vale Ya sabéis Está una experiencia Brutal Y creo que Ahora además En la japonesa Están O sea La experiencia Que da Es bastante más Heavy Vale Como veis Lo tenemos aquí No sé si pide Una categoría En particular Para que den algo más O tal Pero bueno Ya sabéis Es esta Stage Que se puede hacer Una vez al día Y simplemente Pues hablan De eso De que puedan llegar A remodelarla Vale Y ahora vamos a hablar Un poquito De los banners Que tienen que llegar De los cuales Quizás a partir De esta noche Del mantenimiento Se nos vaya a filtrar Un poquito La información Pues vamos un momentito A Google Chrome Vale Para mirar Lo que son Los personajes Y tal Y para ver Los posibles banners Que van a meter Pero bueno Ya lo podéis imaginar Así que vamos Para allí Y bueno Como veis Tenemos aquí A Bardock Super Saiyan 3 Vale Todo esto Ya os digo No es oficial No es Para nada Oficial Todo esto Es Las cosas Que pueden llegar Esto por ejemplo Los dos banners Que voy a comentar Ahora son los banners Que faltan Para llegar De aquí Al aniversario Que queda Un mes Y una semana Más o menos Para que todo Empiece A estar ahí Y hoy Con la actualización De esta noche Con la Con toda El cambio Con el update De la aplicación Y tal Pues seguramente Se nos filtre Alguna información De cuando vaya a salir Uno de estos dos banners Vale Y bueno Tenemos a Bardock Super Saiyan 3 Vale Que del cual Yo creo Que cambiarán A Golden Freezer Int Vale Y se van a poner O a Goten Super Saiyan 3 O algún otro Super Saiyan 3 O algún otro Personaje Int Vale Que vaya a rentar Ahí bastante Pero ya os digo Como acaba de salir Golden Freezer No creo que lo vayan a poner Que quizás sí Que quizás pasa Lo que pasa Y lo meten Pero quizás Yo creo que lo más seguro Es que no lo vayan a poner Y bueno Ya sabéis Bardock Super Saiyan 3 Goku Super Saiyan 3 Vegetta Blue Trunks El Vegetan Que va a ser mucho Para el Battle Royale Y Anemba Y luego estos dos Parguelitas Y otra de las cosas Que pueden llegar a poner Vale Que yo creo que esto Lo van a dejar justo antes Antes del aniversario Más que nada Para que gastemos las piedras Es este Rising Dragon Carnival Con Tapión Que será el líder De categoría De los Gigantes Y estos Parguelitas Vale Como veis Es un banner de mierda Como siempre Pero Ya sabéis Que los Rising Dragon Carnival Pues tenemos A todos los LR Tendríamos a Bojack Tendríamos a Marimas A Trunks LR A Majin Vegetta A Broly LR Tendríamos a Goku Black LR Y nos introducirían A Goku Super Saiyan 3 LR Vale Ya os digo De todo esto Saldremos de dudas Mañana Vale Vamos a volver Al juego Lo que os decía De todo esto Saldremos de dudas Mañana Cuando ya tengamos La aplicación Vale Actualizada Y todo el rollo Pero bueno Esto es todo Lo que se rumorea Que van a poner Mañana Con la actualización De la aplicación Yo creo Que lo más probable Es que vayan a poner Los Rage Vale Más que nada Por cómo está Todo el tema De los juegos De lootboxes Y demás Vale Que no deja de ser El Dokkan Que es tirar Y que la suerte Te acompañe Vale Y yo creo Que va a ser Más que nada Todo Todo eso Vale En plan Que pongan los Rage Y si en algún caso Que nos metan Alguna cosilla más Otra cosa Que se me olvidaba Comentar Vale Que la gente También está rumoreando Bastante Toda la movida De la stage Del Borrash Nueva No que nos pongan Las dos Sino que nos pongan La de los Neogots Vale Que nos pongan La de los primeros La de los La segunda parte De los Neogots Aunque creo que la primera Ya está Si no me equivoco Si ya está Nos pondrían la segunda parte De los Neogots Vale Del cual podríamos pillar Otras 25 piedras Que no está Nada 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 mal Vale Dejadme en los comentarios Gente Que pensáis Vosotros Que creéis Que nos van a poner En la actualización Y todo el rollo Y poco más que decir Vale Dejad un like Si os ha molado el vídeo Si sois nuevos Por aquí Estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos mañana Con un vídeo más De Dragon Ball Legends Y Dragon Ball Z Dokkan Battle ¡Ai!